Hola, mi nombre es Raquel Rodezno y soy representante de Salamanca Eventos y Experiencias, así que los invitamos a esta segunda edición, este 24, 25 y 26 de octubre, a donde podrán encontrar más de 75 etiquetas de cerveza en este gran festival. Así es, en cuanto a entretenimiento y diversión, vamos a tener juegos de feria para adultos, siempre recordando que es un evento para mayores de 18 años, así que va a ser nuestra oportunidad de poder divertirnos como niños. Hola, soy Rodrigo Retana, mejor conocido en las redes sociales como Lord Grill. Mi especialidad es los asados y vamos a estar presentes acá dentro de la oferta gastronómica que va a haber este año en el Oktoberfest, así que los esperamos porque van a haber muchos platillos de muchas variedades que les van a encantar a todos, para que vengan y disfruten y acompañen y marinen las cervezas de la mejor manera. La venta de boletos es a través de la plataforma de Fond Capital y tiene un valor de 5 dólares, así que si ustedes las quieren adquirir, entren a la página de Fond Capital y ya van a estar disponibles para los tres días, 24, 25 y 26 de octubre. Se pueden comprar desde ya, así que estén pendientes y vayan reservando ya sus entraditas para que no se queden sin la suya.